Viernes primero de noviembre, la nueva base Chess presenta para ti el sexto aniversario de Nexor, la radioactividad. Nexor, sexto aniversario. Quien trae para ti un especial de High Energy, New Beat, Tecno e Italo Disco. Con la participación estelar de Jorge Mendoza, Spins, High Galaxy, Víctor Manuel, Montecristo y Matt Baker. Evento sonorizado por Audio Tech, DJ Bones. Contaremos con una exhibición de publicidad referente al High Energy. Invitamos a toda la comunidad High Energy de Toluca a ser parte de este gran aniversario. Evento totalmente gratis. Inicia en punto de las 8 de la noche. Te esperamos en la Concepción Xochicuautla, Toluca Estado de México. Sexto aniversario. Nexor, la radioactividad. Y la nueva base Chess. La nueva base Chess. No faltes. Tell me, tell me, tell me why.